Bueno, muchas gracias a todos por venir Hay gente nueva acá que no lo conozco Gracias a... A desposeídos A Imposible Bajar Por esta noche Gracias a toda esa gente linda La dejo de la mano del señor Meju La dejo de la mano del señor Meju A Imposible Bajar Hay gente nueva acá que no lo conozco Gracias a todos por venir 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 Un beso de rejón, un beso de rejón Un beso de rejón, un beso de rejón Luchaba a la media azul, pero para para Luchaba a la media azul, pero para la media azul Un beso de rejón, un beso de rejón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!